Con Keidi y Endiaye, ¿qué buscabas con esos tres jugadores en el centro del campo? Bueno, aparte de tener un poco más de tranquilidad la posición de balón, pues igual da la superioridad numérica que podía tener el Lugo en determinadas ocasiones. Nosotros arribamos ahí con dos puntas, sabiendo que ellos es un equipo que mueve muy bien el balón por dentro, que tiene muy buen control de juego en esa posición. Teníamos muy buena presión con Endiaye y con Keidi, con muy buen ritmo de juego, pero luego lógicamente necesitábamos también esa ayuda del banda para poder funcionar ahí, para poder igualar situaciones numéricas del equipo contrario cuando tenía la posición. Al final tienes que tener siempre en cuenta que si juegas con los dos puntas y hay superioridad numérica de medio campo, pues puedes tener dificultad en el aspecto defensivo. Y pensamos también que cuando teníamos el balón en el aspecto ofensivo nos podía ayudar mucho, porque creaba superioridad numérica por ahí también por dentro y jugaba a espaldas de medio campo contrario. Y entonces ahí es un jugador que tiene mucho criterio y tiene mucha llegada. Y estando cerca del área, Adrián es un jugador muy peligroso, como se ha demostrado en los dos últimos partidos. Buenas, míster. Juanje Fernández, Radio Marca Málaga. Enhorabuena por los tres puntos. Quería preguntarte un poco por el desarrollo del partido en la segunda parte. Ese ha sido clave también de nuevo la influencia del público animando, a pesar de que hoy ha sido una entrada de las peores del año. Y también por preguntarte por el cambio en defensa. Hemos visto la entrada de Lombán por Diego sin a priori que hubiese nada físico en el jugador gaditano. Gracias. Vamos a ver. He comentado antes a tu compañera también que el apoyo del público es fundamental. No solo nos pasa a nosotros, le pasa a todos los equipos. Yo creo que el equipo está en una buena dinámica. Venía de una situación muy difícil del año pasado. El equipo se ha estabilizado. El equipo ha hecho muchas cosas buenas a lo largo de estos partidos. El equipo va bien clasificado. El equipo va bien de puntos. El equipo vemos que deja todo lo que tiene el terreno de juego. Por lo tanto, el equipo está haciendo un esfuerzo grande para poder estar en la situación que está. Sabemos que cada partido es una final por todo, porque todos los equipos que descienden, aparte de que el rival venga más motivado y que, sobre todo, vienen buenos rivales. Yo creo que muchas veces nos llevamos a engaño y pensamos que el rival que viene no juega o no sabe jugar o no va a tener el balón o no va a tener ocasiones. Entonces, hay que ponerse en la realidad. ¿Cuál es la realidad? Que la categoría va muy igualada. Y cada partido es uno diferente al anterior. Y no hay favoritos. Y no respeta la clasificación. Entonces, yo creo que el equipo hace un trabajo inmenso para sacar los partidos adelante. Entonces, yo creo que si conseguimos que la gente se enchufe desde el minuto uno con el equipo y trabaje con el equipo, siempre lo hemos comentado desde el principio de temporada, que entre todos juntos, hablamos de todo lo que es el entorno del Málaga, de todo lo que rodea el club, todos juntos conseguimos muchas cosas. Si vamos un poco deslavazados, pues es más difícil y más complicado. Al final, el apoyo de tu campo es muy necesario a lo largo de toda la temporada. Y habrá momentos muy buenos y habrá momentos difíciles. Y entre todos los momentos difíciles se superan. ¿Lo de Lomán? Lo de Lomán, pues es un futbolista que está trabajando bien, que entrena bien, que tiene cosas muy positivas que puede aportar al equipo. Y como siempre comentamos, a lo largo de la temporada necesitamos la participación de todo el mundo. Y es un jugador que entrena, trabaja, es un gran profesional y cuando tiene que tener entrada, entra sin ningún problema y sin ninguna duda con respecto a su juego y a su trabajo. Buenas noches, Juan Ramón. Enrique París, en directo para la cadena SER. La pregunta del mercado. Estamos en mercado invernal. Con respecto al primer partido de liga en Lugo, hay muchos cambios en el día de hoy. Lesiones, sanciones, una temporada que es muy larga en segunda división. ¿Crees que la plantilla se te puede quedar corta? Lo digo por muchos chavales que están saliendo. Ahora que está el mercado abierto, ¿estás presionando un poco para que te fichen más? No, no. Nosotros lo primero que tiene que hacer el entrenador es ser consciente de las situaciones. Y nosotros somos muy conscientes desde que empezamos de cuáles son las situaciones. A partir de ahí, el entrenador y el cuerpo técnico que busca el máximo rendimiento de los jugadores que tiene. Y exigir o presionar no lo veo normal. Todos los entrenadores pediríamos a Messi, a Ronaldo, a no sé si no. Pero la realidad es que tenemos un equipo que se ha merecido estar donde está, que se lo gana a base de trabajo, de esfuerzo y de mucha humildad. Entonces el entrenador está totalmente tranquilo. Y sobre todo dice, no, hay gente joven. Sí, sí, pero gente joven que se gana estar. No que tengamos que ponerla porque no hay otro. Pero no, no. Que la gente joven está pidiendo paso y en muchas ocasiones deja fuera alguno que estaba. Entonces el entrenador tiene total tranquilidad y presionar a la edición deportiva imposible. Porque la relación es muy buena y todos sabemos dónde estamos y a qué nos dedicamos. Y lo sufrida y sacrificada que es la categoría. Entonces todos tenemos las cosas muy claras. Buenas noches, Juan Ramón. Juan Carlos Tirado en directo para la gran jugada. Hoy en el haber, yo creo que hay que destacar la capacidad de reacción del equipo para remontar ese gol en contra. Y precisamente ese podría ser el debe. Esa falta de concentración en los primeros minutos de partido. ¿No cree que son muchas facilidades en el primer gol en una competición tan apretada? Siempre, vamos a ver, lo ideal es jugar siempre con portilla cero. Pero bueno, a veces ocurre. En los partidos hay que tener en cuenta que no todo te sale bien. Y no todo es perfección. Entonces esas situaciones lo que hay que intentar es ir corrigiéndolas, mejorándolas. Yo no sé si es concentración. También, bueno, es una buena acción también del equipo contrario. Hablan de que puede ser fuera juego, no. Bueno, eso ahora es totalmente independiente a lo que luego fue sucediendo en el partido. Yo que me quedo. Que el equipo supo remontar una situación difícil en casa ante un muy buen equipo y viniendo de una situación anterior en casa también que fue muy complicada. Por lo tanto, el equipo que ha demostrado madurez, serenidad y sobre todo experiencia para saber salir de una situación que estaba complicada. Buenas noches, Juan Ramón. Enhorabuena por los tres puntos. Borja Gutiérrez en directo para Canal Málaga. Decías que no veía diferencia entre la primera parte y la segunda. La reacción de la grada parece decir que decía otra cosa, porque se ha escuchado los primeros pitos cuando el Málaga tenía dudas también con el balón. Entonces le quería preguntar si ha visto un poco desorientado al equipo en la primera parte con la pelota en su poder. Y luego la segunda, sobre Selemnioff, si va a ser un poco lo que hemos visto nosotros hoy, o quizás hoy ha sido un poco más despistado por ser su debut, pero le hemos visto muy metido y regañando a sus compañeros desde primera hora. Vamos a ver, bueno, en cuanto a la situación de la primera parte, yo sigo diciendo que no es una mala primera parte. Es una primera parte, el equipo tiene el balón, tiene la posición, ya te digo que te marca un gol en el minuto ocho, y puede venir nerviosismo y puede venir presión y puede venir querer hacer todo en el siguiente minuto cuando al final todavía quedan 82 minutos de partido. Yo creo que en eso el equipo estuvo maduro y estuvo sereno. Y jugó muy cerca de área contraria y con ocasiones hasta en el último segundo por la falta que lanza David y tal. Entonces, ¿qué pasa en el siguiente periodo? Que empatas muy temprano y el equipo, lógicamente, siente el respaldo de la gente y da un paso adelante y siempre da un plus. Entonces, yo creo que fue la diferencia de la primera partida y la segunda, fue el marcador. ¿Vale? El marcador. El resto, más o menos, vi una buena primera parte y vi una muy buena segunda parte. En cuanto al Selemnioff, pues es un futbolista que yo creo que nos va a tener que aportar muchas cosas a lo largo de la temporada, porque, como hablamos, es una temporada larga, que necesitamos de todos, que necesitamos que aporte cada uno su granito de arena. Es un futbolista que acaba de llegar, que tiene que trabajar mucho todavía para ponerse al nivel y a la altura del resto de compañeros, en lo físico y en lo táctico y a partir de ahí irá creciendo. Es un futbolista que, lógicamente, tiene ganas y tiene muchas ganas de agradar. Y, sobre todo, de ayudar y de aportar su granito de arena con trabajo, con esfuerzo. Entonces, ahora hay que darle tranquilidad, serenidad y que sepa muy bien qué tiene que hacer en cada momento. Y eso, con tiempo y con una buena preparación física, lo conseguirá. Juan Ramón, buenas noches. Se me lo creeró en directo para COPE Málaga. Enhorabuena por la victoria, por el liderato, porque soy líder todavía a esta hora de la noche. Te pregunto, no sé si cómo está Blanco Lechu, se ha retirado creo que del hombro, ¿verdad? Sí, tiene ahí un problemilla en el hombro, que estará en valoración y que mañana, estando todavía más tranquilo y 24 horas después, pues intentaremos analizar cuál es la situación que tiene. Esperemos que no sea muy grave, como así parece, pero bueno, hay que esperar todavía un poco a la valoración del servicio médico. Juan Ramón, le pregunto, en los partidos, en segunda edición, y siempre usted lo dice, son partidos muy, muy cerrados. ¿Le preocupa que hoy el equipo haya sufrido demasiado a balón parado? No sé si es por mérito del rival, pero hoy ha sufrido demasiado el equipo quizá a balón parado, ¿no? Bueno, pero luego también te gana partidos a balón parado, al final los equipos tienen buen juego de estrategia y buen juego a balón parado y luego donde más sufrimos fue ya cuando teníamos el partido remontado. Entonces, bueno, también hay que ver que después, si yo valoro mucho esa situación de ponerte en contra en el minuto 8, cuando veníamos de una situación en casa, en el anterior partido en casa, difícil. Entonces, remontas el partido, te queda ya solamente el descuento y parece como entra esa necesidad de ganar, esa ansiedad porque acabe, porque ganarlo. Y bueno, esos minutos hay que tomarlos con mucha más tranquilidad y más serenidad, porque el equipo está capacitado para resolver esas situaciones sin ningún tipo de problema, pero hay que estar tranquilo, sereno y no tener ningún miedo. Buenas noches, Juan Ramón. Buenas noches. Estaba comentando del 0-1 la comentadora a veces que le hacía pensar un poco en el partido del Reus. No sé cómo se han contado los jugadores en el vestuario al descanso, porque daba la impresión de que tenían un poco de ansiedad también por rememorar un poco ese partido, y qué les ha dicho a los jugadores en el descanso, si la ha tranquilizado o qué es lo que le ha dicho. Y también me gustaría que nos hablara un poco sobre el hidrato provisional de momento y qué percepción les deja. Bueno, pues no es que pensáramos en el partido anterior, simplemente es que veníamos de un partido difícil. El equipo ya se vio que la semana siguiente se olvida de ese encuentro y disputa otro, y ante un rival y en un campo complicado, y lo gana con solvencia. Entonces, claro, llega esa situación del 0-1, llega un poco esa presión, ese ruido del entorno, y lógicamente eso hace que tengas un poco más de peso encima. Yo creo que el equipo en el descanso supo ver la realidad del fútbol, la realidad de la categoría, y la realidad de todo lo que ocurre dentro de un partido de fútbol, y supo tomárselo con total normalidad, con total serenidad, y sabíamos que cuando conseguíamos el empate, y lo conseguíamos temprano en cuanto al minuto, íbamos a tener apoyo del público desde ese minuto hasta el final, pero incondicionalmente, como así ocurrió. Entonces, yo creo que en ese momento destacas esa serenidad, y sobre todo el poder sentarse, reflexionar y ver que el partido no se queda en el minuto 8, que el partido sigue vivo y sigue activo, y sigue activo solamente para los equipos que confían en sus posibilidades y que tienen confianza en sí mismos, como demostraron ellos en la segunda parte. Por lo tanto, yo valoro una gran victoria ante un gran equipo y con un gran esfuerzo. En cuanto al liderato, pues ni lo valoro. Yo creo que es una buena noticia que el equipo vaya ganando partidos, y va ganando partidos, quiere decir que va en la parte alta de la clasificación. Estamos muy satisfechos en ese aspecto, hay un buen número de puntos, pero sabemos que quedan todavía 20 partidos por delante, y que el liderato en la jornada 20 o 21 o 22 no da ningún título ni ningún merecimiento. Esto es una liga larga, difícil, muy dura, y lo que mantiene y lo que prima es la regularidad. Intentaremos mantenerla de aquí al final de temporada.